muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal yo soy ando books y vamos a seguir con castlevania area of sorrow lo habíamos dejado por acá estábamos investigando esta parte que no me acuerdo a dónde teníamos que venir vamos a caer despacito a bien acá caemos acá perfecto vamos a por acá no vinimos vamos a investigar un poco este sector recordemos que en el capítulo anterior habíamos matado a la calavera el esqueleto de la calavera por acá no vinimos así que vamos a ir investigando por acá este sector hijos de puta y era nomás una bolsita de 500 de oro perfecto vamos a volver perfecto ahora vamos a ponernos un poquito tenemos que ir más para la derecha es meropio una habilidad nueva en la cual disparamos una pistola de agua estos corazoncitos nos curan la barra verde que está abajo del hp acá tenemos como odio actos policías esos zombies soldados zombies perfecto una monedita de 50 no está nada mal que vamos a volver y vamos a seguir caminando toda para la parte derecha bien y acá nos encontramos con oh hola hola tú eres un tú eres un humano un humano no es cierto relájate mi nombre es graham vamos a decir que soy un misionario bueno nosotros somos soma soma cruz tú no has estado aquí antes del el eclipse no es cierto no has estado aquí en esta colina no es cierto como has entrado aquí nosotros le decimos no estamos seguros fuimos a través de la puerta de la colina y boom de un momento a otro estábamos acá ahí veo entonces nos dice le podemos preguntar algo le decimos dale pregunta no me importa es verdad que este es el castillo de drácula es verdad pero el castillo de drácula no está en algún lado en europa le preguntamos en teoría en teoría sí pero este pero el cast pero el verdadero castillo existe en otro lado verdadero castillo le preguntamos sí es muy bien conocido en el mundo en el underworld crece en los vampiros nos pregunta bueno no no pensé que la historia de drácula estaba inventada realmente no es todo verdad y se bueno se fue liqueada al mundo exterior digamos usualmente la iglesia maneja estos temas con la mayor se crecía posible a través del paso del tiempo drácula fue resurreccionado muchas veces cuando la gente pierde fe y bueno genera caos y destrucción no es cierto entonces nosotros le preguntamos estás tratando de decir que drácula ha sido resurreccionado que drácula no drácula murió en el 99 conoce la profecía del 99 no es cierto la profecía grande de nostradamus la gran profecía de nostradamus eso es correcto drácula fue resucitó exactamente como él predijo pero los cazadores vampiros lo destruyeron completamente terminando su ciclo de regeneración sellándolo en su castillo el símbolo de su demoníaco poder adentro de la oscuridad de un eclipse y ese eclipse es donde estamos nosotros ahora sí pero hay algo más en la historia nos dice ¿hay más? le preguntamos en el año 2035 un nuevo maestro va a volver al castillo vendrá el castillo y va a recibir o va se va a ganar todos los poderes de drácula pero eso es sí ese tiempo es ahora es mejor que me vaya yendo eso es todo entonces oh sí gracias le decimos muy bien y ten cuidado nos dice sí tú también le decimos nosotros y se va como si no hubiese pasado absolutamente nada y seguimos nosotros con nuestro juego graham se ve que corre como si fuese bueno y acá creo que ya entramos a parte la segunda parte del juego que es la capilla entramos a la capilla donde hay nuevos obviamente nuevos enemigos y ahora vamos a investigar acá arriba esos mueren de 3 golpes así que podemos seguir caminando acá creo que hay un arma nueva si no me equivoco oh y estos oh no me paré demasiado cerca entonces por acá creo que se puede venir y hay una especie de un mind up que eso nos sube lo que vendría a ser la energía o el maná perfecto vamos a tener que matar esos de ahí porque si no no podemos pasar guarda que me perfecto acá allá hay un esto todavía no podemos no podemos recogerlo porque necesitamos el salto doble es muy probable y si vamos por acá bueno pero no hay nada del otro mundo allá arriba así que vamos podemos investigar un poco más creo que hay un arma por ahí pero nos sigue conveniendo por el momento el arma que tenemos nosotros una calavera gigante necesitamos si ya un arma larga porque si no se nos complica con esta tiene un alcance muy corto esos bichos que tienen arma larga nos hacen la vida imposible opa mirá allá arriba hay una moneda de 100 nice a ver acá arriba investigar un poquito más podemos subir ahí necesitamos el salto doble bueno reseteé los buga los druga durga reseteé sin querer el mapa y que no hice la cosa pero me están bueno también yo una rapier y vamos a ver si nos conviene pega mucho menos pero vamos a ver tiene mucho más alcance y más velocidad de ataque por lo que veo vamos a dejarlo por ahí ya me tendré que ir buscando un lugar para para lo que vendría de ser vamos a meter más por acá para curarme ya tenemos un poquito más de alcance si bien pega menos la rapier pero tenemos un poquito más de alcance me había olvidado que subimos de nivel perfecto más abajo abajo hay una habitación que la podemos investigar pero bueno vamos a bajar que vendría a ser esta puede ser que sea para sí señor es para guardar vamos a guardar el juego por acá así de paso nos curamos y seguimos y vamos a investigar qué es lo que hay por acá acá hay un boss este boss es el león león no el amantícora perdón bueno es prácticamente son esos golpes que tiene ese de la cola y el fuego no importa si nos mata porque tenemos guardado un ratito antes si nos tira el fuego hace primero como una luz con la boca ahí está puede tirar dos o inclusive tres ves ahí está tres tenemos mucho más rango con la rapier y con el aletazo con la cola lo tira así como un como que se para perfecto lo matamos bárbaro y acá nos dropea para curarnos dropea la soul y nos curamos así que vamos a seguir para adelante perfecto es mucho mejor esta arma si bien tiene mucho menos de daño pero tiene mucho más rango oh y esto como los odio como los odio estos los flimen estos perfecto bueno tendremos que haberlo ido a guardar me parece ahí no llegamos ni a palo todavía necesitamos el doble salto me había olvidado que pegan eso que hacían eso donde estamos bien estamos por acá esto ya es parte nueva porque no tenemos todavía el mapa tenemos el estudio tenemos que ponernos en realidad a investigar un poquito más el tema del la capilla tenemos que investigar un poquito más pero eso se puede hacer o sea estamos prácticamente como en un mundo abierto podemos hacer lo que nosotros queramos por acá si no me equivoco conseguíamos el salto doble que conseguíamos si no me equivoco creo que sí vamos a ver perfecto subimos de nivel también bárbaro ¿qué level somos? estamos en nivel 7 bárbaro estas nos tiran el perrito y cuando lo matamos se convierte en el perrito pero nos saca uno de vida no es mucho y encontramos Bastard Sword vamos a ver vamos a ver si Bastard Sword nos sube mucho más el daño perfecto y tiene mucho más rango así que vamos a usarla por supuesto y en tema de pasiva tenemos la zombie solamente line armor y bueno por el momento vamos a usar lo que tenemos no más así que bueno vamos con esto por allá arriba no podemos subir porque necesitamos el salto doble que estamos a punto de conseguirlo si no me equivoco si no me equivoco perfecto ahora tenemos mucho más rango y pegamos mucho más y Jim Cloth nos acaban de dropear vamos a equiparlo porque creo sí que nos da mucho más nos da defensa y constitución con la cual hace que nos suba un poquito la vida así que nos viene al pelo vamos nos bajamos por acá y acá sí por acá si no me equivoco creo que conseguíamos una poción para sacar una a cierto que estos hay que pegarle agachado y creo que por acá conseguimos también el mapa level 2 estos hay que pegarle agachado porque el único ataque que tienen es que nos tiran el cuchillo y si le atacamos ojo si lo atacamos agachado no nos hace nada perfecto y acá es donde obtenemos acá podemos hacer esto pero para subir necesitamos el salto doble perfecto así que lo que podemos hacer es tirar la caja esta pero si la tiramos también creo que abajo necesitamos el salto doble para obtener hay unos íteme acá bastante bastante poderosos si no nos vamos a poder subir necesitamos el salto doble si o si si hay otra arma ahí perfecto pero necesitamos el salto doble para venir por acá y que creo que se consigue por acá matamos a un boss si no me equivoco nos tira un rayito que nos esto plasma bien ay que bronca que me perfecto perfecto vamos avanzando estos nos tiran un poder que nos nos podemos parar arriba por supuesto que nos petrifica 21 de bien saco a ver por acá arriba creo que hay hay que investigar por supuesto una monedita de 100 bárbaro igualmente me he dejado muchas cosas en la capilla tendría que investigarlo un poquito más pero bueno tenemos que bajar por donde estamos la verdad y no tenemos el mapa creo que o el mapa lo vende el shop me parece no importa no sé acá encontramos a una nueva hey tú Soma es verdad debe ser él sí sí pero quién eres tú oh discúlpame soy yo soy un miembro de la iglesia como un miembro de la iglesia poder conocerme le preguntamos has conocido a Luca digo a Genja Aricado verdad sí en verdad lo he conocido pero me he dicho que tú le has preguntado le has pedido ayuda por las dudas si has estado en problemas Aricado dijo eso eso es difícil de creer ¿no es cierto? bueno puede que a lo mejor sea medio frío al principio pero es un buen tipo puede que esté ayudándote porque porque tú compartes el mismo poder oscuro espera espera has dicho que mis poderes son oscuros oh quieres decir que no sabías eso nos pregunta oh no he dicho bueno lo que se ha dicho se ha dicho esencialmente tú tienes el poder para controlar y mandar a los monstruos controlar los monstruos no tengo deseo de hacer eso viene naturalmente como si respiraras pero puede que a lo mejor no lo hayas reconocido todavía y si es verdad si bien lo he llamado poder oscuro no significa que sea un poder maligno es como un arma su usuario decide si para usarlo para el bien o para el mal bueno ya que lo pones de esa manera me siento un poquito mejor desde que tengo este poder he empezado a perder mi sentido de mí de mí mismo tú eres tú no puede ser otra cosa no te no te como que nos quiere decir que seamos seguros sé confidentes eso es lo más importante no tengas segundas pensamientos pienso que lo creo ahora gracias Yoko se ríe no soy no estoy no estoy no estoy no estoy no me acostumbras que la gente me diga gracias oh y me olvidé preguntarte ¿has visto a un hombre llamado Graham? Graham sí lo he conocido anteriormente dice que tengamos cuidado con ese hombre ella piensa que cree que quiere obtener todos los poderes de Drácula no puede ser no no tenía la pinta de un mal tipo es verdad no lo entiendo dice que no no nos dejemos engañar por su apariencia que no es quien parece que no es quien dice ser ah ok bueno dice que necesito necesito ir dice que tiene que ir a encontrar a Graham nos vemos alrededor y se va así como si nada en medio del castillo de Drácula bueno vamos a ir a buscar algún lugar para guardar esto y lo vamos a estar dejando por acá acá vamos a tirar ya muérete wey uy que duro que está esto bueno acá están los minotauros el minotauros dropea una pasión que nos sube muchísimo el str así que estaría bueno encontrarlo acá hay una monedita de 100 bárbaro no para encontrar moneditas de 100 vamos a bajar vamos a ver si encontramos un lugar ahí hay un boss y acá perfecto bueno a ver vamos a pelear contra los no sé que vos es creo que me mande el pedo agreditar no bueno este hay que perderle 200 millones de veces porque tiene más vida y defensa que la mierda es dentro de todo sencillo pero tenemos que estar pegándole media hora uy para 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 vamos a usar una poción dos pociones por las dudas porque pega bastante y tenemos que pegarle 200 ahí está perfecto lo matamos es dentro todo sencilla nada más que hay que pegarle muchos tiros y con esto ya nos curamos y creo que ahora obtenemos si no me equivoco el salto doble no ahora conocemos al vendedor oh que hace un chico como tú haciendo en un palacio como esto un chico eres rudo grampa oh mis sinceras disculpas mi nombre es hammer el ejército me ha ordenado venir aquí hola soy soma dice que está si bien pensé que estaba inspeccionando una colina pero de repente me encontré en este castillo no es no crees que eso es rudo decirle a un tipo entonces no nos dice no crees que eso es hacerle eso a un tipo es rudo entonces dice que se salteó la misión le chupó un huevo la misión que quieres decir dice que encontró muchas personas extrañas reunidas en la colina así que pensó que pueden ser buenos clientes entonces se abrió un shop así como si nada ah bien por ti dice que hay armas de todo tipo en este castillo y no hay monstruos en la puerta del frente así que es un buen lugar para abrir un shop dice que vayas que nos va a dar un buen trato nos vemos más adelante entonces se va este hay un shop abre un shop al principio así que si queremos ir a comprar cosas lo encontramos y acá si obtenemos el salto doble así que perfecto lo que si voy a hacer creo que lo vamos a estar dejando por acá gente total ya me di cuenta que tengo el guardado del emulador lo vamos a estar dejando por acá ya va en 24 minutos casi 25 minutos de video muchísimas gracias por ver nos estamos viendo hasta la próxima